Buenos días queridos alumnos vamos a estudiar el curso de geometría hoy vamos a estudiar las propiedades de la circunferencia en toda circunferencia el día radio observamos el gráfico el segmento ob y el segmento oa vendría a ser el radio para poder hallar el diámetro el diámetro es igual a 2 por el radio practiquemos hallar el diámetro de la circunferencia si el radio es igual a 5 tenemos la fórmula diámetro es igual a 2 por radio vamos a reemplazar el radio diámetro es igual a 2 por 5 el diámetro es igual a 2 por 5 es 10 2 hallar el diámetro de la circunferencia si op es igual a 19 tenemos la fórmula diámetro es igual a 2 por radio vamos a usar el radio el segmento op del gráfico vendría a ser el radio diámetro es igual a 2 por 19 es 38 ejercicio 3 hallar el radio de la circunferencia si el diámetro es igual a 24 en este caso para hallar el radio la fórmula es así radio es igual a diámetro entre 2 vamos a reemplazar radio es igual a 24 entre 2 ejercicio 4 hallar el radio de la circunferencia si el diámetro es igual a 30 tenemos la fórmula de la circunferencia si el diámetro es igual a 30 tenemos la fórmula radio es igual a diámetro entre 2 vamos a radio es igual a 30 entre 2 radio es igual a 15 muy bien el reto del día muchas gracias 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 ¡Vámonos!